mis chavalones mis chavalonas estamos de regreso así que el día de hoy me van a acompañar o nos van a acompañar a mi esposo a las niñas y a mí así que vengan con nosotros venimos todos venimos a ver a jose hernández el astronauta llama space for all stem festival qué es eso i va a hablar y ahorita vamos a esperar está la valentí hola digan hola hasta chubacán de aquí si es bastante gente vamos al red robin a cenar se agarraron sus pollitos se agarró una hamburguesa que se llama escorpión y hasta le ponen te ponen el cuchillo aquí para que lo partas venimos al campeón mis favoritos garapeñados y baila 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 miren para hacer un ponche chicharron a ver cuánto cuesta ni a la costa más baratos antes a nosotros nos gustan estos los con semana los pasteles en vaso venimos por chicharrones quiero algo de acá yo quiero unos cacahuates garapeñados son los que me gustan a mí estos le gustan a mi esposo estás mira nada más y luego porque uno los anda regañando los chamacos ya nos pusimos cómodos porque ya ya me puse ya mi mi ropa para andar en la casa y yo no sé ustedes pero yo soy muy de poner todo en su lugar cuando regresamos a casa no me gusta a mí que nada más estén aventadas las cosas por donde sea porque no 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 uno es el ejemplo para los hijos así que a poner todo en su lugar todavía una película en el flex con chicharrones la película se llama blended está en en netflix está su chistosa mírenla está muy chistosa súper recomendadas miren lo que mi mamá se preparó unos nachos de que y ven de queda asada de carne molida y tú que ven venimos a ver la pelea a ver contarlo dice que va a ganar jaime y ve dice que va a ganar a quién y tú y tú papi y tú mami yo digo que va a ganar canelo hola por ahí ya porque te mancho mañana buenos días chicas buenos días mis chavalones cómo están espero que esté muy bien los acá ya desayunamos tenemos ya acá los trazos sucios ya mi esposo ya echó a lavar ya acá está luna como que anda un poquito de que no se siente muy bien como que trae gripa y no quiso su desayuno el día de hoy así que se está comiendo está comiendo sus nuggets que le quedaron ayer de cuando vamos a comer a red robbins el día de hoy tengo que hacer varias cosas tengo que este ordenar comida tengo que hacer cuentas y prepararnos para la semana así que acompáñenme para limpiar la estufa me gusta mucho usar este de ton es muy 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 bueno así que voy a estarle estrellando me gusta estrellarlo y ya ahorita le pasó el trapo mojado para que se quiche toda la grasa de los dios si hija ella me dio uno a mí y ven queda queda limpio y por lo mismo de que yo paso siempre le limpio la estufa siempre la limpio cada vez que terminamos de hacer de comer obviamente pues por eso no nos ensucia tanto así que ese es mi tip para ustedes por si ustedes están preguntando cómo le hago yo aparte me voy a tomar mi vitaminas que tomo tengo tiempo ya tomando estas vitaminas o te voy a limpiar aquí el refri es son esas de aquí de mary roots se las enseñan varias en instagram son las que yo tomo es de aquí y son muy buenas o me tomo dos de esos son 30 mililitros mililitros es ahora eres este sabor raspberry son las multivitaminas que yo tomo todos los días también tengo la de la noche esa la tomo en la noche antes de irme a dormir también tengo que limpiar el refriador es lo que hago cada fin de semana este para asegurarme que ordenó todo lo que voy a necesitar por si necesito jitomate abocate tomatillo eso también chiles y por acá también hay tornar lechuga y varias cositas y ella quedó este estoy aquí y como sé que me van a preguntar qué marca es este refriador porque este refriador no lo tenía antes de yo dejar hacer blogs tenía otro pero se nos echó a perder así que este es de la marca el allí 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 y vamos a ver si tiene aquí el modelo aquí tiene que tenerlo a ver ay no sé no sé no es si lo tenga pero tiene que tener por si les interesa se los dejo la información tómenle captura por si a ustedes les interesa bien este chamoy de esta marca esta salsa son buenas quiero tratar de subir este un poquito quiero tratar de subir uno de estos arriba este subirlo aquí pero no sé si se pueda tuve que pedir ayuda o se paran diez si es que quiero poner la jarra de agua en una porque sería más fácil tengo que ordenar huevos al último voy a tener que ordenar una jarra más chica para que pueda entrar porque siempre la pongo aquí pero luego le batallo para estarla sacando mi yogur y ahora vamos a ver aquí abajo aquí tengo carne que también tengo pescado está congelado esto y aquí pienso que estamos viendo ahorita de carne lo que se me falta es carne molida y estoy bien de pollo estoy acá y se va a acabar estas wings saben muy ricas ahora sí acomodar y ahí quedó nuestro congelador ya lo que me gusta de este refri es que es muy fácil de limpiarlo no tengo que poner ningún tipo de producto y listo ya quedó ya quedó limpio dato que les pasó cualquier ropa que ustedes tengan de sus niños de target de esta marca de cadena de cadena guárdenla y lleguen llévenla a la tienda si tienen su recibo mucho mejor ya sea que lo tengan en papel sino en la aplicación y ustedes les pueden dar una tarjeta de regalo por la ropa si así es ustedes pueden canjearla para que les den dinero y así puedan ustedes comprar más ropa para sus hijos es lo que me gusta de target ropa no 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 y lo y miren 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 su papá le fue a comprar ayer unas camisas alexany para la moto porque la exani andan en su moto y anita va nuevas usted ve bien mi amor ay se te ve bonita esa le queda más cortita no se le ve bien mi setup de cada quincena literal para hacer las cuentas para hacer despensa bueno no quincenalmente semanalmente hago las despensas pero siempre para hacer las cuentas si esta libreta hablara yo la tengo esta desde el 2020 que es donde he escrito todas nuestras lo que tenemos que pagar y ya todo esto así que ya le queda poquito ya me va a faltar este ya voy a necesitar casi nada comprar nueva pero bueno vamos ahorita a hacer primero la lista de la despensa lo que tengo que comprar porque si son varias cositas lo que si me gusta a mí hacer es hacer siempre una lista para saber lo que necesito comprar si pueden darse cuenta que tengo mis listas y ya después me meto ya a walmart que es donde yo compro mi despensa y me la traen y todo así que vamos a hacer la lista y definitivamente necesitamos fruta así que vamos a poner aquí lo que son bananas que son plátanos también necesitamos naranjas de fruta está bien con eso siempre me gusta ver las otras listas listas queso del mexican queso 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 fresco queso fresco y de el shredded cheese miren fíjense qué fácil es ordenar ya me metí aquí a la página de de walmart de walmart y vamos a buscar que necesito bananas y aquí yo le pongo bananas y aquí le pongo cuantas bananas quiero yo siempre ordeno alrededor de ocho también vamos a ordenar naranjas que son oranges también puedes poner una española y te salen so necesitamos yo voy a llevar voy a agarrar esta me gusta agarrar las organic estas porque siento como que estas están muy grandotas y me gusta agarrar esas y también voy a agarrar fresas miren ustedes le ponen fresas y van a ver cómo le salen fresas fresas oh god esta pensé que estaba este no sé si es que luego alguna le gusta voy a agarrar esta una chiquita porque luego no me gusta que luego se luego se echan a perder y vamos a agarrar pepinos y bueno en español pepinos y ahí te salen pepinos wow they're kind of expensive ahorita jesus ok ni modo así es como voy haciendo yo mi despensa para que obviamente este me lo traigan aquí a mi casa para que yo no tenga que salir yo la verdad chicas yo ya no paso en la osea haciendo despensa hago despensa porque es lo que me dedico para otras personas pero para mi es mejor yo pedirla que me la traigan y así me ahorro tiempo y andamos aquí con el DIY otra vez vádenos ahí vas yo tengo gran maceta que se acaben haz primero la presión ahora bajalo es tu dedo? quítalo quítalo no como les encanta venirse a dormir que les dije ni me dicen ni nada nada se vienen a acostar con esta esta lluvia se antoja un cafecito este porque está frito ahorita que estamos aquí con el examen estamos viendo aquí la tele estaba yo editando y este voy a subir el calentón porque siente que tengo frío yo no sé ustedes pero para mí los domingos son para echar flojera o sea absoluta nada de que no flojera absoluta así que ahorita a las 6 de 6 a 7 va a llegar mi despensa así que ya van a dar casi las 5 y pues tengo ahorita una hora que llegue para empezar a preparar los hermosos para bueno desayuno para toda la semana para mi esposo y para mí y este prepararme con toda la semana todo lo que se van a editar para obviamente este las comidas y todo eso porque trato yo de no estar cocinando todo el tiempo ya como antes porque la verdad que es muy cansado porque yo trabajo porque la rutina va cambiando y siempre puede pasar algo y mejor prefiero yo tener todo ya aquí listo y preparado así para no estarme para no estarme estresando de que necesito hacer esto o sea es mucho más fácil un día súper lluvioso los domingos me vas a encontrar aquí sentada en mi sofá quiere que tiene pelota no pero es que no está ni bien abierta a ver otra vez no es que ahí no va a caber sí ok espérate espérate no let's just keep going let's just keep going I think it's on the table entro una miren quien ya se despertó ¿dormiste rico? sí ¿con quién te puse a dormir? llegó mi despensa llegó mi despensa aquí está todo lo que ordené lo ordené hace ratito es que Lexani se está quedando después de escuela a correr y si necesitas ayuda dile a la maestra se te la puede apretar porque es que no quiero que se te vaya a andar bajando y vayas a cambiar andar incómoda porque vas a andar corriendo y se te va a andar bajando ella quiere de colores a ver mami para que te laves tus zapatos a ver mírame mi futura hasta ahorita si vamos leche, leche pepinos limones jitomates naranjas ven les digo estas vienen chiquitas estas tortillas de harina aguacate aguacate ese rato que se metieron a dormir ni cuenta me di a que hora se fueron literal mucho tiempo a las niñas yo ni siquiera me di cuenta que horas se fueron a dormir o que se iban a dormir lechuga silenol teniendo ahorita un cupon me salieron dos de estas me salieron gratis y una por esta pagué dos dólares a la pena miren ven dos de estas estas me salieron gratis y esta me salió a dos dólares yo ayer vi que mi mana compro de este creo que si era esta marca y lo tuve que comprar lo compre ve esta muy rico este compre también esta esta lechuga para hacerme unas ensaladas espinacas tomatillo cilantro que me lo pusieron aquí todo junto a ver a ver a ver queso lechuga espinaca champiñones que están abiertos que onda blueberries queso fresco crema nuestra nueva jarrita jajaja 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 pero cabe mejor así vamos hasta ahorita ya puse acá la leche y la jarrita ahí esta hasta ahorita ahora voy a lavar eso que esta acá donde les enseñe compre esta granola me gusta mucho estoy haciendo por acá unas sincronizadas este ya tengo acá las tortillas y ahorita le voy a yo primero las cocino ya después las voy haciendo le voy a echar a este jamón de este jamón que compramos en cosco lo echar queso y para mi esposo le voy a echar mayonesa así hacemos o al menos mi mamá así me hacía las sincronizadas cuando yo estaba chica las quesadillas muy ricas miren nada más para que se me facilite esto lo que yo hago es que agarro queso queso así un 6 de jamón me gustó mucho este jamón esta muy rico lo doblamos y lo voy a poner en el comal si ven y así ahora si le vamos a poner la mayonesa este es de pijama verdad si y si ustedes saben ay le faltó aquí todavía si ustedes saben no se le pone cualquier mayonesa se le pone la macormick es la única que usamos aquí en la casa se le pone poquita no mucha voy a poner chiles en la madre perdón chiles en vinagre y ya simplemente se dobla miren quien está saliendo el señor sol ahí quedaron ya la puse un ratito más en el como se llama ya le puse así mi mamá no las hacía cuando estábamos chicos me acuerdo estoy poniendo a hervir el pollo porque ya tengo bueno ya tengo el menú de la semana y necesito pollo así que yo una vez lo pongo a hervir está congelado así como lo decía así que lo voy a poder hervir ya para tenerlo listo para la semana no sé si les dije pero los domingos son los días que uso para resetear literalmente todo preparar todo para la semana por si ahorita por ejemplo les voy a enseñar me gusta comprar fruta para poderla picar como por ejemplo el pepino es una fruta que comemos mucho aquí en la casa especialmente las niñas para sus almuerzos y ahorita lo voy a pelar lo voy a picar y lo voy a poner aquí para que ya sea que para los lonches o cuando las niñas regresen de su de la escuela lo agarren como merienda se sirvan ellas y ya están listas como ya tengo aquí una una personita que siempre me pide pepino ahí están los pepinos ya picados pero lo vamos a tapar y ya para que nada más agarren cuando ya quieran aquí ya tengo todo huevos tomate cebolla chile morrón tocino champiñones chile y también le voy a echar un poquito de espinaca primero estoy cocinando el tocino porque quiero que saque su grasita y ya ahorita le voy a empezar a echar los vegetales así quedó la mezcla ya estoy calentando acá esto y así están quedando los burritos y así es como quedó la preparación del día de hoy para el desayuno de 5 días al igual que para mi esposo así que bueno ahí quedamos nos vemos en el próximo vlog bye